Damos cobertura al tema de COVID-19 en nuestro país. A continuación le presentamos las estadísticas. Cifras al lunes 9 de noviembre del 2020. Tamizajes 4.894. Nuevos positivos 769. Fallecidos 9. Positivos activos 6.157. Positivos acumulados 112.129. Recuperados 102.140. Fallecidos 3.832. Casos por 100.000 habitantes 665.1. Fallecidos por 100.000 habitantes 22.7 con una tasa de letalidad del 3.4%.